¿Qué tal queridos hermanos? Muy buenas tardes. Ya estamos cerca de las tres de la tarde. En este día, ya los días lluviosos. Pero nos recuerdan que todo Dios nuestro Señor lo tiene controlado a través de su santa naturaleza, su misma creación. Es el mismo que nos da siempre su bendición. Y en este cuadro, donde observamos la misericordia de Cristo, donde observamos ese misterio tan grande de misericordia. Hoy, al momento de la oración, quiero recordarte, querido hermano, que nos falta un pecado por analizar. Es el pecado de la avaricia. Vamos a ver cómo la avaricia nos va llevando tarde que temprano a la muerte. Porque el tener y decir que eres avaro, es no tener piedad por el otro. Y hoy quiero mostrarte la misericordia y la piedad. Y mire hermano, aquí, esta imagen de la piedad, piedad y misericordia es la oración. Misericordia y piedad. Pues así nosotros hermanos, queremos pedir piedad y misericordia a nuestro Señor. Ya que nada más Él, nos muestra un amor que no pregunta. Un amor que te recibe. Y así como María Santísima, el Padre también te recibe. Solo que Jesús, sin ser pecador, pagó nuestras culpas. Y glorioso, hoy te permite que a través de tu arrepentimiento y que ese pecado de avaricia que te lleva a la muerte, te haga reflexionar para que también tú seas misericordioso. Y tengas piedad con el que necesita, con el que quiere ser apoyado y bendecido. Con el que quiere ver a nuestro Señor y tú le puedes enseñar. Ahí, la cruz a un lado. María, recogiendo a su Hijo a un lado de la cruz. Solo se quedaron los dos. El discípulo amado a un lado. Ese eres tú. En esta imagen de la piedad. Nos damos cuenta. Que hay ocasiones en las que necesitamos también ser abrazados. Pues hemos sido también nosotros poco piadosos. Esa avaricia nos ha llevado al grado de repente de no comer. De no gastar. De condicionar, humillar y llevar a cabo obras malvadas. De pelear un peso como si fuera la vida. Y de la vida no hacer nada. Vamos pues, hermanos, casi son las tres de la tarde y vamos a entenderle a este gran misterio de las estaciones del Viacrucis. Las otras dos estaciones que sumaríamos para el día de hoy. Consciente de que somos pecadores, dígamosle al Señor que queremos su perdón. Que no sabemos identificarnos a veces con los nuestros. Por nuestra avaricia. Y hay que en los hijos ya nos tienen miedo. Porque hemos malgastado. Porque hemos hecho algo que te ofende, que te lastima y que dice, es que mi esfuerzo. Pero todo te lo da Dios. ¿Qué reclamas si todo te lo da Él? Nada viene si no es por Él. Te puedes sentir tú grandioso porque dices, hoy hice un gran negocio, hoy me fue muy bien. Pues fue por bendición de Él que te lo dio. Y tú no quieres compartir. Conviértete en fuente y verás que el Señor abundantemente te va a bendecir. Adiós a la avaricia, hermanos. Vamos pues a nuestra oración. Recuerda que dentro de la oración tienes diez segundos para poder ofrecerte al Señor este pecado de avaricia, dejarlo a un lado y ir luchando con la oración. Vamos pues. Mira, hermano, a eso me refiero. Jesús mismo, el Dios, es despojado de sus vestiduras. Vea dónde hemos llegado. Ese pecado de avaricia nos lastima, nos hace una cosa tremenda, una llaga ahí en la familia. Con los hermanos peleamos la herencia. Con los primos ya no les hablamos. Somos avaros para dar el amor. Avaros para dar misericordia, para dar piedad a los tuyos. Y a la mujer, a la esposa que Dios te ha concedido, la condicionas, la lastimas, la ofendes. ¿Por qué ha gastado en unos zapatos? ¿Por qué ha hecho algo que no te ha parecido? No luches por el dinero, hermano, que Dios todo te lo da. Jesús se ha despojado de todo, de su condición divina incluso para ser hombre. Sentir el dolor, terrible dolor que no merecía, pero porque te ama, por ti, aquí está. Te ama y te bendice. ¿Tienes estos segundos, hermano? Para poderte acercar a Dios y decirle que no quieres seguir siendo avaro. Y esa expresión popular de avaro, de avaro, de avaro, surgió porque todo era de apeso y solamente comprabas lo de apeso. A lo mejor porque no te alcanzaba, pero cuando te alcanzaba lo seguías haciendo porque lo único que querías era avaro. Que el malvado no sucumba a tu corazón. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Estación decimoprimeja. Jesús esclavado en la cruz. Y ahora, hermano, recuerda todos los pecados que vimos. Ya hemos analizado los siete. ¿Dónde es donde más te duele? ¿Dónde es lo que no te está dejando ver el amor de Dios? ¿En la avaricia? ¿En la gula? ¿En la codicia? ¿En la lujuria? ¿Dónde, hermano? Ahí es donde más te duele, donde más sientes tú que estás perdiendo el amor con Cristo porque el pecado te aleja de Dios. ¿Y por qué vas a vivir alejado de Dios si eres su hijo? Acuérdate de tu padre, de tu madre. Sé tú, si eres padre, hijo, que todo es por Dios. ¿Y que ahí estás? ¿Como católico, cristiano, salesiano, benedictino, jesuita? ¿Qué te gusta? Hermano, únete a la iglesia. Sé Dios, sé sano. Haz una vocación, un apostolado. Pues Cristo ha entregado todo. El agradecimiento es parte de uno. Deja esos pecados malvados que no te dejan subir, que tiran hacia abajo, dice San Pablo. El amor de Dios está presente en tu vida. Acuñalo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Vamos a elevar nuestra oración al Padre. Tienes diez segundos, hermano, para que no se nos termine el tiempo. Aquí tu oración. Dirijámonos al Padre diciendo, Señor, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Yo te ofrezco, Padre, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Y bien, hermano, finalmente dirijamos nuestra oración a María Santísima, María Auxiliadora de los Cristianos, la inspiración de San Juan Bosco, allá en Turín, en su gran basílica. Acerquémonos también a ella para decirle que aquí le amamos, en este territorio de Salesianos, este territorio donde María dice, son mis hijos, yo no los dejo. Está dispuesta para luchar por ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, donde el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos mucho a Ordis, a la Plataforma Católica Digital, de los Salesianos, de Coacalco, para que con ese amor que tenemos hacia María Santísima, podamos dirigir todos los días de este mes de junio nuestra oración, sabiendo que es el corazón amoroso del Sagrado Corazón de Jesús, el amoroso corazón también de María, y que también nos acercamos a su misericordia. Buen provecho, hermano. Buena tarde.